Hola, ¿cómo están? Yo soy Roberto Áñez. En esta oportunidad les hablaré un poco sobre la circunferencia abdominal y la circunferencia de cadera. Ambas son determinaciones que se usan muy frecuentemente en la práctica clínica y cuya alteración constituye un factor de riesgo para diversas enfermedades, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus u otras que hablaremos un poco más adelante. Comencemos hablando sobre la circunferencia abdominal. Aquí vemos un individuo que tiene un fenotipo delgado. Cuando presenta un aumento en la circunferencia abdominal, debemos precisarlo. ¿Y cómo lo precisamos? Haciendo una buena técnica de medición de circunferencia abdominal. Ahora, ¿por qué se mide la circunferencia abdominal? Es importante su medición ya que dentro del abdomen existe un tejido adiposo que es llamado tejido adiposo graso visceral. Por lo tanto, una alteración, un aumento en la circunferencia abdominal, lo que predice una obesidad central. Vemos el abdomen un poco más de cerca. Aquí está el abdomen y vemos que dentro de él se encuentra ese tejido adiposo que les hablé, que es la grasa visceral. Esa grasa visceral rodea las vísceras y cuando se encuentra aumentada en cantidad, constituye un factor de riesgo para desencadenarse enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias y síndrome metabólico. Por lo tanto, es de tan importancia hacer una buena medición de circunferencia abdominal que es lo que va a medir de manera indirecta la cantidad de grasa visceral que tiene el individuo. Es por ello que en atención primaria se debe hacer circunferencia abdominal para su determinación y diversos gentes han planteado puntos de corte para circunferencia abdominal elevadas tanto para hombres como para mujeres. Entonces, ¿cómo se debe medir? Bueno, tenemos que estar frente al individuo. El individuo tiene que estar de pie, con los brazos a los lados, con los pies juntos y sin vestimenta. Es incorrecto hacer una medición de circunferencia abdominal sobre la ropa. Va a dar un resultado que no va a ser el verdadero. Por lo tanto, por lo menos debe el individuo levantarse la franela o la camisa o la vestimenta para hacer una buena medición. Diversos organismos, diversos gentes han planteado protocolos para la medición de la circunferencia abdominal. En este caso les traigo un protocolo que habla de que se debe palpar reparos anatómicos como, por ejemplo, el reborde costal. Una vez que se precisa el reborde costal, se palpa también el borde superior de la cresta ilíaca. Y esos van a ser los dos reparos anatómicos más importantes. Una vez que se tienen esos dos, se traza una línea que vaya desde la cresta ilíaca hasta el reborde costal. Y allí se traza un punto medio. Y por ese punto medio, como se ve en la imagen, es que se va a colocar la cinta métrica para hacer la medición correcta. Otros autores han hablado de que solamente se mide el punto de la cresta ilíaca. Otros autores hablan de que se use la espina ilíaca antero superior. Incluso antes se hablaba de que la cinta métrica debía pasar por el ombligo, pero desde el 95 se ha establecido que esa medición es incorrente, ya que infraestima los vagas de circunferencia abdominal. Por tanto, cuando se hace esta medición de circunferencia abdominal, no necesariamente tienen que pasar por el ombligo. Simple y llanamente, los puntos de referencia son el reborde costal y la cresta ilíaca. Hay el punto medio entre ellos y por allí se traza la cinta métrica. ¿Ven que es demasiado sencillo? Ustedes lo pueden hacer. De igual manera, les dejo unos tips, los cuales tienen que ser tomados en cuenta a la hora de hacer la medición. Tienen que asegurarse que la cinta métrica esté en buen contacto con la piel, es decir, que no esté suelta ni muy apretada, ya que si está muy apretada, vamos a tener valores más bajos de lo que puede tener el individuo. A la hora de hacer la medición, debe hacerse luego una respiración normal y que el abdomen esté relajado, es decir, que el individuo no ometa el abdomen. Aquí, individuos prefieren usar marcador para hacer una medición estrictamente correcta de la circunferencia abdominal. Aquí ven reborde costal, cresta ilíaca y el punto medio entre ellas dos y por ahí es que se va a pasar la cinta métrica. Ahora pasando a la otra determinación que es la circunferencia de cadera. Igual vamos a tener al individuo en la misma posición, brazos a los lados, pies juntos y sin vestimenta es lo ideal. Aquí el reparo anatómico va a ser el nivel en donde sobresalgan más los glúteos cuando estén relajados. Es decir, aquí en esta parte se va a medir el punto de referencia va a ser los glúteos y va a ser el punto de mayor sobresalencia de los mismos y por ahí se va a trazar una línea horizontal y sobre esa es que se va a pasar la cinta métrica para hacer la medición. Aquí vemos una foto de cómo se hace. Tenemos los glúteos y el punto de mayor extensión de los glúteos por donde más sobresalga. Aquí es donde se va a colocar la cinta métrica y se va a hacer la determinación. Y por último les traigo unas herramientas que están publicadas en el link que les dejo dentro de la descripción del video. Aquí esta cinta métrica la pueden fabricar ustedes si no tienen cinta métrica. Vemos como tiene varias partes, parte 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes la van a recortar y la van a pegar en este extremo. Ven como están marcadas con verde, el rango saludable. Aquí hay un rango de riesgo y para las mujeres el rango ya de elevado a riesgo es 88. Es decir, coincide con la clasificación o con los puntos de cortes que dicta la ATP3. Para las mujeres habla de que una circunferencia terminal elevada es mayor o igual a 88 centímetros, tal como se ve en la imagen. Y para los hombres es mayor o igual a 102, tal como igual se ve en la imagen. Entonces les dejo esta herramienta que pueden descargar en los links que les dejo en la descripción del video para que puedan fabricar su propia cinta métrica y medirse tanto la circunferencia abdominal como la circunferencia de cadena. Bueno, espero les haya gustado el video, es bastante sencillo y les dejo aquí mis compañeros de trabajo en el centro de investigación al cual pertenezco. Muchísimas gracias.